Hola, ¿cómo están? Yo soy Paula. Bienvenidos aquí a Casa con Recetas y Naturaleza. Hoy quiero compartir con ustedes una receta súper fácil, los bizcochos con grasa. Y quiero agradecerles a todos los que se suscriben, a los que me dan un me gusta y a los que comparten mis videos. Gracias de corazón. Y ya les muestro los ingredientes para que juntos realicemos esta receta. ¿Vamos? ¿Vamos a hacer la receta juntos? ¿Vamos? Los ingredientes son 2 cucharadas de grasa, bovina. 1 cucharadita de sal entrefina. 150 mililitros de agua templada. 2 cucharaditas de polvo para hornear. Y 300 gramos de harina común. Empezamos la receta. Lo primero que vamos a hacer es colocar un poco de harina. Podés utilizar harina 4.0 o 3.0. Más bien para estas preparaciones es mejor de 3.0. Pero cualquiera de las dos va bien. Es igual. Acá le vamos a agregar las 2 cucharaditas de polvo para hornear. Así. Yo lo hago así. Saco así. De estas bien chiquititas. Y lo mezclamos. Luego vamos a volcar acá las 2 cucharadas de grasa. Yo en este caso es grasa de vaca. Podés utilizar la grasa de tu preferencia. También a esto lo podés reemplazar por manteca, margarina, lo que desees. Al agua templada le agregamos la cucharadita de sal entrefina. ¿Cuál es la sal entrefina? Es el término medio. Que no es finita ni la gruesa. Para los que no saben, ¿no? Y estas sales a gusto. Si vos querés colocarle más, más. Si le querés colocar menos, menos. Eso es a gusto de cada uno. Y vamos. Esto sí lo vamos a amasar. A ver si puedo con la cuchara y si no con la mano porque yo no me quiero ensuciar las manos. Pero bueno. Me parece que lo voy a tener que hacer con una mano. Para disolver bien la grasa. Y le vamos a ir agregando. Hace mucho que no hacía esto así. Entonces disolvemos bien la grasa. La grasa tiene que estar tierna o punto pomada como se le dice. Ahora que hace calor está perfecta. Y si no, tenés que derretirla un poquito. Pero dejá que se enfríe. No le vas a ir a colocar la grasa caliente acá porque vas a quemar todo. Dejar que se entibie al menos. Volgamos todo. Y ahora le vamos a ir agregando de a poco el harina restante hasta formar una masa. Siempre de a poco. Ya saben por qué. Los que me siguen y los que no me siguen. Porque si no hay humedad te puede llegar a faltar este harina. Si no hay humedad te va a sobrar harina. Y te va a quedar la masa muy dura. Eso es lo que quise decir. Vamos a ir formando nuestra masa. Son unos bizcochitos muy espectaculares. ¿Están haciendo la receta conmigo? ¿Sí? Claro que sí. ¿Les gustan las recetas que ya van saliendo? Es el pedido de todos ustedes. Espero cumplir con todos. Vamos a ir volcando en la mesa esto. Y vamos formando nuestra masa. Siempre así. Nunca amasar estirando la masa. Vamos a colocar un poquito más de harina. Hasta que vemos una masa lisa y suave. Como siempre digo. Bueno, le damos nuestra forma a la masa. Y cuando la masa ya levanta toda la harina de la mesa. ¿Sí? Es porque ya está. No se pega ni nada. Entonces está. Esta preciosa masa. La voy a colocar en un recipiente hermético. Para que descanse un poquito. Unos 10, 20 minutos. Y luego cortamos nuestros bizcochitos. La dejamos descansar siempre. Las masas hay que dejarla descansar. Es importante. Acá me sobró unos 50 gramos de harina. Y esto me sirve para estirar después. Eso es la importancia de ir agregando de a poco la harina. Y vamos a taparla. Dejarla unos buenos minutos para que descanse. Y después seguimos. Bueno. Vemos cómo está nuestra masa. Ya creo que descansó bastante. La vamos a volcar en la mesa. Y la vamos a estirar. Estiramos. Bueno. Ya engrasé un molde. Para ir colocando nuestros bizcochos. Y elegí esta copita. Este vasito para ir cortando. Podés hacerlo más grande. Más chico. No creo. Pero más grande podés hacerlo. Es a gusto de cada uno. Yo lo voy a hacer con esto porque quisiera un poquito más grande y no tengo. Y ya es muy grande. Entonces lo voy a hacer con este. No me queda otra. Vamos a extender. También de su preferencia. Pero más o menos de un centímetro de grosor ya estaría. Vamos a colocar un poquito más de harina para que no se nos pegue. Para que no se nos pegue la parábola. Estoy media brutita. Voy. Más o menos un espesor así. Vamos a levantar la masa. Voy a colocar en la harina. Para que me resulte más fácil de cortar mi bizcochito. Corto ahí. Va a salir medio chiquito esto. Pero lindo. Más apetitoso. Cortamos así. Lo vamos a ir ubicando en nuestro molde. Vean cómo sale. Para el mate. Para el té. Para lo que prefieras. O para comértelo solos. Vean. Ahí. Un poquito separado. Pasemos todo hasta terminar. Y esto que queda lo volvemos a amasar. Como tiene grasa. No queda muy mal que se diga. Porque a mí. Volver a hacer la masa. Y volver a cortar por ejemplo. Queda como más. No queda lindo. Pero como es con grasa en este momento. En esta situación de receta. Queda bastante bien. Y si no. Ya lo. También podrías colocar los pedacitos. Así como quedan. Y entonces sale más rico. Voy a. Envolver bien. Lo extendemos. Lo extendemos. Y volvemos a cortar. Más o menos. Del mismo espesor. Yo siempre hago un poquitito más fino. Siempre en el segundo amasado. Porque es como si se levanta más después. Y siempre levantamos la masa. Extendemos y levantamos la masa. Entonces toma su ubicación la masa. Y seguimos cortando. Hasta terminar. Voy a levantar. Para que. Miren que lindo quedó esto para hornear así. Sería algo vistoso también. Todo es cuestión de imaginación. Y lo vamos a ir ubicando. A nuestros bizcochitos. Por acá. Creo que lo puse muy separado. Ahí. Y vuelvo a hacer lo mismo con esto. Y bueno. Así nos quedan. Y con un tenedor. Poniendo también en la harina. Lo vamos a ir pinchando. A ver si ustedes pueden ver. Hasta el fondo. Hasta tocar el molde. Yo en este caso le voy a hacer. 3. Así. Fácil. Y lo vamos a dejar descansar unos 20 minutos. Para que se relaje la otra masa. Que se volvió a amasar. Y quede linda. Y mientras tanto. Preparamos nuestro horno. Y lo llevamos a cocinar. No sé. 7 minutos. Eso depende de cada horno. Cada uno más o menos conoce su horno. Quizás en otro en 5 minutos. Eso es. Ven como van quedando. Y así todo hasta terminar. Así me quedaron. Eso sí que es súper espectacular. Bueno, los voy a tapar. Los voy a dejar descansar unos 15 minutos. Luego enciendo el horno. Y los cocino. Bueno, llevamos nuestros bizcochitos al horno. Miren. Ya descansaron bien. Los llevamos a cocinar. Y vemos el resultado. Vamos. Bueno, y aquí tenemos nuestros bizcochitos ya fuera del horno. Eso sí que es súper espectacular. Lo tapamos un ratito hasta que se enfríe. Y vemos. Bueno. Ya se enfriaron algo. Lo vamos a poner en nuestro platito. Salieron. Eso sí que es súper espectacular. Los bizcochitos. Ponemos todos en el platito. Y vemos uno. Y miren la cantidad de bizcochitos con grasa. Súper espectacular. Vamos a ver uno. Tienen miguita. Y eso que son con grasa. ¿Preparaste la receta conmigo? ¿La preparaste? Y si no, ¿qué estás esperando? Corre a tu cocina. Que haces unos bizcochitos con grasa así de igual. Quizás más ricos los tuyos. Y nos vemos el domingo. Si Dios quiere. Con más recetas como esta. Y los días miércoles con naturaleza. Por ahora, miércoles y jueves con naturaleza. Y viernes, sábado y domingo. Con recetas como esta. Y más fácil. Todas las recetas que ustedes me van pidiendo. De a poquito. Una a una. Las van a tener. Súper espectacular, ¿no? Y corre a tu cocina. Y hazela que está re fácil. Y chau chau. Nos vemos hasta el domingo. Si Dios quiere. Un beso. Los quiero. Chau chau.